Venga, voy a seguir un poco más, ya tengo la Uchigatana que la puedo equipar con una mano He vendido un par de las campanas, total no las puedo utilizar, entonces las he vendido Y he conseguido las almas que me faltaban Alguna chuchería más también y he consumido un alma que tenía, bla 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 No, yo quería hablar con este tío El típico caballero nostálgico que está derrotado A ver, ¿qué te pasa? Ah, otro, arruzado del sueño de la muerte Bueno, tú no estás solo, nosotros, sincronizados, no podemos morir ¿Puedo morir de verdad? Me da conmigo, y nos dejamos a buscar los lords de Cinder y los retornos a su trono Pero estamos hablando de verdadera legendas, con el metal para limpiar el fuego ¿No estamos aptos a limpiar sus brazos? Venga, hombre, no seas así. Bueno, ese camino ya lo hemos recorrido. Parece ser que de ahí no lo veis. Ah, una cosa que no me había dado cuenta cuando he llegado aquí y mira que se ve. Es que ahí hay cinco tronos. Curioso, eh. Vale, voy a ver hacia dónde puedo ir. Quiero decir, a ver qué tengo abierto por ahí. ¿Cómo dice? ¿Sin salida? Me pregunto aquí cómo se abran las paredes ocultas. Que seguro que habrá, claro. Me pregunto aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale Se puede subir por ahí Y eso Una escalera aquí No Hombre, más que nada Por si había algún glitch gráfico De esos que abundan tantos En estos juegos Entonces Eh, no Vale Debe de haber alguna manera más Normal de subir ahí Pero ahora mismo ¿Qué onda? Un cadáver ahí Vale, camino Sin salida Te digo Ahora mismo estoy más perdido Que un pool Por un garaje No tengo ni idea De a dónde ir Ni qué hacer Ni nada Bueno Por ahí también se puede ir Pero no sé cómo llegar Hmm ¿Y detrás de los trones que hay? ¿Eh? Yorm el gigante De la capital profanada Vamos Habrá que leerlos todos Vigilantes del abismo Caballeros sagrados de Lodric Últimas Ah, nosotros Ludel El exiliado Ludel Aldric Eso es Nito Bueno Nada Por aquí Vale, ¿veis? Una gilipollez Como una casa Había mensaje que ponía La hoguera te llevará a Lodric Pues eso Esa comprensión lectora Bastón de hereja Y esto es Donde empezaba la beta Puede ser Pues Sí Solo que está un poco más cambiado O eso creo Vale Vale Bueno Esto estaba más o menos igual Solo que había un tío Que despertaba a todo el mundo Y se liaba Ahí está, ¿no? Muy bien Podría matar a esta gente Pero bueno Si no se mueven ¿Para qué? ¿Dan algo? 30 almas Bueno Veamos Ahora mismo Mi prioridad es saber Quien suelta los fragmentos O Quien los vende Porque André no los vendía Ah De eso sí me acuerdo O bueno A menos que haya cambiado Ahí aparecía el dragón Ahora que hombre ¿No? No No llega ¿Cómo puedo llegar ya a eso? Es evidente que por aquí no Cierra el buzón No despiertes a la gente Que está tranquila Hostia que mira me va Por favor Wow Vaya congelación De frames Que acabo de ver Bueno Echamos una visual Por aquí A ver que hay Bien Y este dragón Está muerto 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 O poder revivir En cualquier momento Ajá Vale No la voy a malgastar Pero en la beta Duraban Nada Era Muy triste No llegaban Ni dos segundos Creo No obstante Hasta que sepa Donde se venden No las voy a malgastar Claro Vamos Lo Toma Backstab Cerdo Uh Ha saltado algo Mantarones De desierto Vale Vamos a ver Morita Chicharrado Cerdos Tíralo Qué guapo Dame un besito Hola Bien La cuestión es que este dragón Con el vago Se podía matar muy fácil Pero yo ahora mismo No tengo arco ni hechitos De alcanzo O sea que Me olvido del tema Al menos de momento Lo que sí que sé Es que Eh Voy mal De estos Un cofre Un señor Bajajajajaja Es que Hostia tío Lo que aguanta eso Madre mía Cuidado Que esto hace kung fu Eh O te cuento Como queráis llamarlo No te hago Hemorragias Tío Me siento bien Jajajaja ¿Cómo? Profunda Wow A ver A ver A ver ¿Qué pide Fuerza 12 ¿En serio? Why not Ahora no Eso no me gusta Eso no me gusta Vale 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 Tendría que aprender a diferenciar Cuál es el cofre normal De cuál es el minigod Os juro que no tendría Ni la más remota idea Pero Desde Dark Souls 2 Tengo la costumbre De pinchar Esos cofres de madera Pinchar Atacar Vaya Bien Se volverá a poder Quitar a unas Subiendo escaleras Vale Oh Estos tíos eran algo asquerosillos Backstab Backstab Ahí estamos La No, 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 no No me gusta nada Cuando hace eso Cerdo Toma, cabrón Vale Pero esa victoria Me ha costado Un poco cara Un poco cara En el sentido De que ya no tengo estos Hay alguien Vale Aquí está el camino Alternativo Porque me podía ir Pero No Porque está el dragón ahí Y seguramente me ha chicharrará Estoy viendo que de aquí También tiene que ser muy fácil Matar al dragón Curo narco Bueno Adelantemos A acontecimientos What? The fuck? ¿Qué cerdo Los lanza, tío? Creo que va a ser una buenísima idea Decirle a André Que me distribuya los estos, tío Y quitarme de momento Los de Hechizo ¿Qué? Bueno En el momento No estoy utilizando Las fobos que aquí Ah, sí Aquí viene No, verá Este juego Tiene problemas De rendimiento Serio A ver Dejamos al caballero Tranquilo Me viene de momento Bien Necesito un arco Por cierto Como curiosidad Cuando probé la beta Oroboro Me reventó aquí Cayó encima Y me destrozó Haciendo PvP Oroboro Oroboro De niña Oroboro 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 Hostia ¿Qué ha hecho un ánimo? Vale Eh 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 También me acuerdo De esta situación ¿Cuál de ellos será? Es una buena pregunta De uno Será este No No LAL Run baby run Vamos a ver si te gusta Las bombitas Si Ven aquí Cariño No le gusta La bomba Bien Puta Puede ser Más grotesco De lo que ya es Mierda Digo ya Eso respaunea Fragmento De titanita Si respaunea Ya tengo farmeo Ah Pensaba que era Alguien O Algo Que se pareciese A alguien Vale Vale Aquí Veamos Esto era un atajo Al jefe Te dejabas caer por ahí Por el tejadito ese Pam 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 Y llegabas enseguida Pero Esto no se trata De eso No de saborear Cada rinconcito Que hay por ahí Incendiaré Enhebre Que haces Se la adopto No Eso es Mero atrezo Coño tío Aquí te regalan Las bombas Mejor 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 Para mi Mejor No No quisiera Que uno de estos Se levantase Pues mía Vamos a hablar Vale Al fin Unas cuantas almas Sí, sí Las grasitas Me acuerdo de este tío Este ha sido un alchizo Bastante asqueroso Con asqueroso Me refiero a Bastante Oh, oh, oh Toque No, no vengas aquí Es una mala idea Venir aquí Buen momento para hacer El gilipollas El gilipollas El gilipollas El gilipollas No, no, no vengas aquí No, no vengas No, no vengas No vengas No, no vengas O Para hacer Nos daño Aquí sin embargo tiene mejor bonificación ah just good just what needs 140 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me ha saltado nada ¿Por qué? ¿Qué haces? Vale, veamos ¿Qué digo yo? Solo se pueden saltar Pero ya Ya Se acabó la alegría Anda, pero no me he dado cuenta de que Ahí hay un fulano Ah, ya, ya, ya Gracias No quiero nada contigo ahora El caballero pasa de mí Muy bien Kuchigatana más dos Vais a morir todos Perdón Más uno Ya me he emocionado yo aquí Amuleto de cazador Eso sea como el talismán de Eloy ¿Verdad? Sí Vale Vale, a ver el caballerete este ¿Dónde está? Oh Backstab, backstab, backstab No, backstab Queda, quita, tío Las escaleras es el enemigo Hostia puta No, han aprendido Qué cerdos Antes funcionaba muy bien Ahora ya no Ven, ven, ven No, ahora no Uy, 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 uy Esa posición Moriré Pero tú vas a estar a punto De parírselo ¡Ah, sí! ¿No hay drop? Rata de mierda A ver, enfrentate a estos tíos Está bien Pero No llegan a Al nivel de terror Quieran enfrentarte A un caballero negro No sé Al menos a mí no No me llega tanto Vaya A ver, luego ya harán más Esto huele a emboscada Que apesta Los verdes Aparte que a mi personaje Le pesas el culo Más de lo que me gustaría No sé Te he visto Esparaca Esparaca Wow Demasiada gente Para mi equipo Y para mí Ahora mismo No estoy en condiciones De Vale Ya está claro Esto no es un mímico Lo sé por la cadena Es culo de águila de plata Bueno, ¿sabéis qué voy a hacer? Subir la uchilatana No me quedan estos Estoy casi muerto Es una tontería seguir más Por aquí nos vemos Ah, tis good, ¿verdad? Me Para mí ¡Suscríbete! 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 Como también... Me puede soltar... ¿Dónde está? La escapada del caballero de Lotrik No sé si subiéndola a lo mejor mola más Pero de momento... No me dice mucho La Claymore está donde el dragón Eso no estaba grabando y he cogido todo lo que había ahí Gracias al hechizo ese de Asustar Curioso, ¿eh? Bien El tema de los drops aquí es un poco loco ¿Por qué? Pues porque... A ver, tengo la Uchi a más dos Necesito... He necesitado seis fragmentos de Titanita El caballero... El caballero ese de Lotrik me ha soltado tres El tipo ese que se transforma en morcilla o lo que sea Dos Y los enemigos que están rezando justo antes del tío que se transforma Que en principio son... No son hostiles Esos me han soltado uno Es decir, parece que los drops aquí son un poco aleatorios Pero parece ser que el caballero suelta absolutamente todo su equipo Porque también me ha soltado la de... Caballero de Lotrik Vale Es a un huevo Es decir... No me lo voy a poner ni de coña Vale Eh... Pues solo lo que voy a hacer es matar al dragón Uy, eh... Vale Ven aquí, coleguita Ven aquí Que tú ya nos conocemos mucho Me imagino que a medida que subas la suerte Pues la cosa mejorará, ¿no? En el tema de los drops Bueno, esto ahora mismo Casi que no Y esto casi que tampoco Vale Para que no me moleste nadie Y esto parece ser que se va duplicando Es decir Más uno pide dos titanitas Más dos pide cuatro titanitas Y luego más seis sube a seis Perdón A más tres sube a seis Vamos a ver la ballesta Que curiosamente tiene efecto de electricidad Fijaos Cuarenta puntos de daño físico Y cuarenta de electricidad Sí, lo ponemos a dos manos Manteniendo presionado O sea, una pulsación es La katana Mantienes la ballesta ¿Vale? Y hace zoom ¡Hola! ¡Cerdo! Se gira el cabrón Vale No pasa nada Era de esperar Que no que sea tan fácil Pero Nada Con el mago En la beta Yo lo maté desde aquí Pero vamos Yo supuse que en la beta Costó demasiado poco Va Quieres quemar a la gente Muy bien Se me aburda Esto también lo puedes soltar Ahora sí A cholones Vale Vamos a ver si puedo hacer La misma caña Que con el mago El mago Lo atro常o Todo lo atro趕 Toute lo suficient Todo lo atro常o Clear Todo lo atro Todo lo atro Todo lo atro ¡Suscríbete al canal! 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 que hijos de puta si no me equivoco eso era desde la otra hoguera vaya con el dragón tío o sea o sea es que ha quedado el cerdo si, eh, lo aquí pero perros hola vale, muy bien oh, ah dios ha caído a 5 madre mía, no me lo puedo creer 5 frames ha caído dos veces vale, me parece que voy a tener que salir del juego y volver a entrar bueno, a ver si no tengo ninguna caída de esas locas otra vez ¿dónde está el hippie que me ha pegado antes del cerdo? vale, ¿algo más? no pues veamos el primer intento con el onda el primer intento con el ¿qué digo yo? aquí abajo habrá algo pues pues una muerte segura aparte de eso nada más mira ahí me he dejado un objeto coño, vuelven a responear no me jodas vale vale me da igual me voy corriendo aquí ahora sale del fuego y los enemigos responean que bien vale me da igual a ver el tema de abrir la puerta que tal ah, está abierta ah, está abierta nosotros no entramos aquí, ¿verdad? ajá vale, vamos a ver coño, hay alguien en la silla ¿qué diablos? ¿qué diablos? esta no es la vieja que vende cosas ¿o estoy loco yo? bueno, bueno al final al final que te salen a mí a la repara Bueno Que sea lo que me haga Hay una escalera ahí Por lo que veo Una escalera de caracol Que naturalmente No puedo ver ¿Verdad? ¿Qué va? Aquí hay un tío Que parece que se está Autoguillotinando ¿Y ese espadón? Me recuerda vagamente Al de Artorias Bueno, a ver Mi cara ahora mismo Este espadón es para ti Es la insignia De una vieja covencia Si te preocupes a los espadones Los espíritus oscuros Tratados por los espadones Y el viejo concord Seguirá a los sentineles nobles Para curar a estos espadones El perro lo vigila Todo de cerca Es que en la beta Aquí había un jefe El espadachín Este de los cojones Y yo pensaba Que iba a estar aquí ¿Por qué bloqueas Esa escalera? Bueno Pues A seguir investigando Tío Venid de uno en uno Y os daré Lo que queréis Voy el lancero Voy el lancero Tienen escudos diferentes Vale Creo que No, no he hecho bien Méteme aquí A ver si se van A ver Este hechizo Veo que aparece El efecto del gato Y el de la bota Es decir Es silencioso Y además Amortigua la caída Exacto El hechizo idóneo Para un asesino No Vea que me ven Ha sido una mala idea Sigue viendo Qué raro Ahora Ahora Tu colega LOL LOL Bueno va Vosotros tenéis paciencia Pero yo también En cuanto caiga Uno de ellos El otro será víctima Yo creo que va a ser Perfecto Perfecto Pensaba que iba a hacer Un ataque normal Bueno Veremos Vosotros Ah, ok. Ah, sí, aquí estaba el señor Doñingao. Casi, pero no. Fallé. Voy a ver si me lo puedo ventilar. ¿Qué hay aquí? Son fáciles de conseguir las armas. O relativamente fáciles. Backstab, backstab. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Por qué no se lo he echado el Backstab ahora? Vale. Seguro que pide una burrada. ¿No? 26 de fuerza. Bien. No va a ser para mí. No va a ser mi build. ¿Juraron lealtad a los ángeles? ¿Cuándo ha habido ángeles en estos juegos? ¿Qué hay aquí en cadena? Hasta que se acote la energía. Vale. Igual es interesante todo. ¡Guay! ¡Guay! ¡Me cae esto! Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. He fallado en la caída. ¿Qué será eso? Sigue alguien. Vamos a ver si ahora acierto. ¡Sí! ¡Anda! Imagino que estos, al ser anillo del sacrificio, ¿no? De protección de vida, no se pueden reparar. Creo. Vamos. Sí, me parece un hueco normal y corriente, ¿no? En cualquier caso... No está solo. Sí, 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 sí. ¿Dónde está el tío? Está aquí. Creo que ya tengo el set completo. ¿Todos esos son caballeros de Lothric? ¿Decapitados? ¡Jodo! ¿Y quién hizo tamaña hazaña? Pero, eh, ¿esto no es lo que sabía en el vídeo? Aquí está el jefe. Me han cambiado de sitio. Vale, pues... Habrá que probar suerte. ¡Oh, se nota! Demasiadas cosas, tío. Dudo mucho que la rodela ahí valga para algo. No es tan rápido, amigo. No es tan rápido. Aquí no te conozco. vamos ¡Pum! Juan 2 ¡Nieva a grele! ¡Bien! Eh... vale Fuera, fuera, fuera Perdón No La primera, tío No sé, bueno A ver el alma del dios Alma de Bord, del Valle Boreal Una de las almas retorcidas Impregnada de fuerza Se puede usar para adquirir muchas almas O transponer Para extraer su verdadera fuerza Transponer Bord silvió como caballero precursor Siempre cerca de la volátil bailarina Vale, la bailarina seguramente fue la que vi en la beta Transponer ¿Y quién transpone eso? Mira por el risco sostiene el estandarte Joder, joder, vero No sé, ¿está aquí? Esto Sostiene el estandarte Ah, vale Ah, guau Hostia, tío Estos demonios Qué recurrentes, nenes No tan pronto Asentamiento de no muertos Bueno Bueno Hay que ver Si yo quiero volver a las 4 sin problema, no Digo yo Asentamiento de no muertos Bueno Pues Yo voy a parar aquí No obstante No obstante volveré atrás Porque estoy seguro que me he dejado algo Y bueno Bueno Primer jefe, coño El primer jefe es el anterior Me ha parecido más A ver, a lo mejor también era porque tenía Bastante menos nivel Y el arma El arma era diferente No la tenía en su vida Así que Una cosa por la otra Pero bueno Yo pensaba que este tío me iba a matar más Al menos Una vez más Pero no Bueno Luego más